Estamos aquí en el edificio A en donde se realizará el debate de las listas postulantes a la FUAI 2016. Dale y reinventate son los equipos que se enfrentan hoy. Vamos a saber qué opinan nuestros compañeros sobre esto en una próxima cápsula de Actualidad en Jaque. Gratulidad educacional, integración de las diversidades sexuales y manejo de la política educacional fueron algunos de los focos expuestos por las listas postulantes. El objetivo es vicioso, lo sabemos, pero lo más importante es fácil. Queremos cambiar las fuerzas en este país, queremos transformar Chile, queremos reinventar nuestro espacio. A pesar de las casi dos horas de discusión en el auditorio, los alumnos no percibieron con claridad los puntos expuestos por los equipos. Sin embargo, las ganas de informarse y votar están presentes para el próximo proceso de elecciones. La verdad me pareció súper pobre, creo que no fue debate, porque todas las listas que presentaron los mismos puntos no hubo discusión. Me pareció que estuvo a la altura de un debate de federación, pero le faltaron muchas cosas. Siento que estuvo en mucha déficit el tema político. Ambas listas no fueron concluyentes en cómo diferenciarse. Se parece que están remando para el mismo lado, pero la verdad es que esto más que no fue un debate, fue como una exposición. Como no se pueden diferenciar las listas, yo diría que si las listas no son capaces de diferenciarse, espero que si lo hagan, diría vota nulo, vota paro. Por favor, todos vayan a votar este lunes y martes. Necesitamos su voto. También vamos a representar el paro, el paro reflexivo que tenemos. Así que, todos invitados a votar para cumplir el quórum y hacerse cargo. Cada estudiante se tiene que hacer cargo de lo que está pasando en la universidad.